El Ejército en el Departamento de Arauca confirmó que el soldado profesional Edilson Córdoba García abandonó las tropas en el municipio de Arauquita, el arma de dotación y sus uniformes. Los dejó en el lugar donde se encontraban las tropas. El comandante de la Brigada 18 con sede en Arauca confirmó que el soldado profesional Edilson Córdoba García del Batallón Especial Energético y Vial Número 1 abandonó las filas del Ejército en el municipio de Arauquita. Buenos días, tuvimos un evento en el cual un soldado profesional de 8 años, orgánico del Batallón Energético y Vial Número 1, abandonó el servicio. Es un caso que está en este momento en investigación, es un caso que se colocaron todos los informes ante la autoridad competente para esclarecerlo. Nosotros inmediatamente cuando conocimos el hecho tuvimos contacto con la familia, hemos hecho un acompañamiento, queremos que ese soldado aparezca. Es un hecho que nos deja consternados porque el soldado acaba de llegar de su turno de permiso, se le han dado todas las ayudas y todas las prioridades para que el soldado pueda desempeñar su cargo de la mejor manera, pero toma esta decisión de una manera individual, ese tipo de conductas pues lógicamente se tipifican como un delito de abandono del servicio. Es un caso que está en investigación, nosotros estamos en acompañamiento de manera permanente hacia la familia para tratar de ubicarlo y pues saber cuál fue el motivo que lo llevó a que abandonara el servicio de manera activa, más aún cuando llevaba 8 años de soldado profesional y ya tiene muy claro cuáles son las conductas punibles en estos casos y tiene muy claro cuál es el trabajo y cuál él desarrolla. El comandante de la brigada 18, el coronel José Luis Agudelo, manifestó que el soldado profesional dejó todos sus elementos asignados por el Ejército Nacional. No, él inicialmente se tenía esa información, pero ya al verificar todo el material, el material de guerra estaba completo, estaba el chaleco, estaba el material de guerra, simplemente de cambio de civil. Esos son casos que a veces ocurren en el ejército, gente que se cansa de trabajar y pues toma otras medidas. Cuando esos casos ocurren con gente nueva, pues uno lo entiende y de pronto puede mirarlo de otra manera. Pero una persona ya que lleva 8 años trabajando al servicio de la fuerza, que tiene la antigüedad suficiente para tomar ese tipo de decisiones, lo entendería uno como una decisión únicamente individual. Él deja su material de guerra, se cambia de civil y simplemente se va. Buscamos por cielo y tierra, despegamos aeronaves, colocamos los puestos de control, se lo colocó en conocimiento la personera, a todos los entes judiciales, a la policía, para tratar por medio de puestos de control. A veces lo podíamos localizar, hasta el momento no hemos tenido ubicación de esta persona. El alto oficial señaló que cuando un miembro del Ejército no quiera continuar, debe solicitar el retiro voluntariamente. Sí, claro. Cuando una persona con tiempo en el Ejército, que conoce ya todas las normas, no quiere continuar, simplemente hace la solicitud de retiro y pues espera un tiempo por evidenciar el cual se le diligencia su retiro y pues simplemente se sale de la fuerza. Las fuerzas militares en el departamento de Arauca siguen en la búsqueda del soldado y se desconoce si estaría en poder de un grupo al margen de la ley. No, en este momento no tenemos ningún pronunciamiento por ninguno de los grupos al margen de la ley. Simplemente sabemos que esta persona abandonó el servicio. Cuando esos hechos ocurren, somos los primeros en saber por cualquier situación, pero no, hasta el momento simplemente no sabemos del soldado, desconocemos cuál es su paradero en este momento. Y le repito, más aún cuando una persona con ocho años de soldado profesional que puede tomar una determinación, puede salirse, puede solicitar el retiro, lo puede hacer, pero en este caso el soldado hizo caso omiso y simplemente tomó una decisión netamente individual. El comandante hace los informes de manera inmediata y pues se procede con todo lo de ley para poder tratar de esclarecer los hechos. El soldado profesional dejó su arma de dotación y sus uniformes en el lugar que se encontraba en el municipio de Arauquita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!